Tengo que desconfundarme, porque si no, no le pillas. Estamos aquí, ¡hostia! ¡Vamos bien, sigue! ¡Stop, stop! No le des por la espalda. Cuatro veces ya le he dado por la espalda. ¿Estás bien, Carlos? Vamos, vamos bien, vamos muy bien, Carlos, pero no te confíes, ¿de acuerdo? Este tío aguanta bien los golpes, ¿eh? Contesta bien, así que no te relajes. Búscale por bajo, ¿de acuerdo? Ricardo, no le ataques a lo loco, porque este te va a pillar a la contra. Bien, te quiero ordenado, ordenado, Carlos, como tú sabes. ¿Bien? ¡Distancia, Carlos! ¡Distancia! ¡Distancia! ¡Distancia, Carlos! ¡Distancia y Carlos! Carlos, cuidado, cuidado, que te ha vuelto a pillar a la contra, ¿eh? Cuando conectes, boom, boom, sigue, 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 como tú sabes. Sobre todo con orden, que no se te olvide. Buscas hueco, arriba, abajo, arriba, abajo, boom, boom, ¿eh? Vamos, vamos a talar ese árbol, Carlos, ¿vale? ¿Campeón? ¿Sí? ¡Vamos! Aún no la tengo. ¡Orden, claro, orden! ¡Ojos a contra! ¡Sí, sí, no le dejes! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, lo tienes! ¡Contestamos, Carlos! ¡Contestamos! ¡Abajo, busca su hueco! ¡Eso es! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Exigencia, Carlos! ¡Vox! Cariño, estoy hecho un cerdo. Sí, me encanta. Eso está increíble. Te he hecho unas fotos. Entonces te mereces un premio. Más te vale. Lo vas a ganar todo. ¡Sí! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.